En Panificadora y Fábrica de Pastas Frescas El Molino, seguimos incorporando nueva tecnología para brindar un mejor servicio. Ahora, nueva envasadora automática de pascualinas y prepizzas. Y como siempre, todos nuestros productos elaborados con materia prima de excelente calidad. Desde Villa Dolores, para todo tras la sierra y San Luis. El Molino, la marca que no puede faltar en su mesa.